El mundo selección, pero ahora en la sub-20 femenina que viajó a República Dominicana a disputar el premunial. Esto dijo el entrenador Miguel Escalante, antes de partir, nos habla de lo que esperan sus jugadoras en esta competencia. Bueno, nosotros siempre exigimos que tienen que trabajar de la mejor forma, porque a la competencia que vamos no es la competencia que se juega acá en Honduras, que el nivel es demasiado bajo. Y vamos a encontrar un equipo con un nivel bastante alto, y el trabajo que hacemos es bastante fuerte. Y hablamos de la parte psicológica, qué es lo que van a enfrentar y qué es lo que va a pasar. Pero como le digo, eso es una cosa, pero ya la realidad es otra.